Ya llegó otra vez, ya llegó otra vez, ya llegó otra vez Bailando toda la noche, cuando se escucha el tambor Bebiendo y cantando cumbia, el negro se apareció Con su suave movimiento, así llama la atención Invitando a la gente a bailar este cumbión Ya llegó otra vez, ya llegó otra vez Ya llegó otra vez, ya llegó otra vez Goza, goza, goza y bailar sabroso Ya llegó otra vez, ya llegó otra vez Goza y bailar sabroso Goza la cumbia mamita Oye, como dice Que suene mi acordeón, para que empiece el cumbión Entre copas y copas, bailando solo voy Y una linda morena, quiere mi corazón Esa nena si tiene ritmo, yo la invitaré a bailar Ya quiero olvidar mis penas, si se pone a gozar En el cumbión, en el cumbión, en el cumbión Bailando cumbia yo estaré Hasta que me agarre la mañana Bailando cumbia moriré Porque se lleva en el alma Bailando cumbia yo estaré Hasta que me agarre la mañana Bailando cumbia moriré Porque se lleva en el alma Hace calor y no quiere llover Ya llega la noche, para el baile yo miré Desde mi cabina, música yo te pondré Para que te muevas, yo soy tu DJ Quiero verte bailar y gozar Quiero ver tus manitos acompañar Quiero verte, como te ríes al bailar Quiero verte bailar y gozar Quiero verte bailar y gozar Quiero verte, como te ríes al bailar Y vengo borracho a mi casa Que me la guarde Volví de nuevo borracho a mi casa Y mi mujer me dijo tú de aquí te marchas Me has alcanzado de la vida que llevo Y algunas veces hasta el moño vengo Oye mujer a ti que te pasa Si yo trabajo y a ti nada te falta Pero ella no entiende que yo nunca cambiaré Mi vida es la cumbia y algo fresco para beber Borracho, borracho Fin de semana, fiesta y cumbio Borracho, borracho Aunque me grites igual me voy Borracho, borracho Fin de semana, fiesta y cumbio Borracho, borracho Aunque me grites igual me voy ¿Y qué le voy a hacer compadre? Si borracho yo soy, 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 soy ¿Y qué le voy a hacer compadre? Si borracho yo soy Noches y días que paso pensando en esa mujer Letras, canciones de amores Que nunca olvidaré Que nunca olvidaré Todo parecía tan bello Tan bello que me enamoré De tu sonrisa divina De tu cara angélica De tu cara angélica Yo creía ser solo tu dueño Mis besos y caricias yo le regué Y ahora solo soy un vagabundo Que sin tu amor yo moriré Yo creía ser solo tu dueño Mis besos y caricias yo le regué Y ahora solo soy un vagabundo Que sin tu amor yo moriré ¡Azula! ¡Azula! No me des la espalda No cortes mis alas Que quiero volar No cierres tu alma No me dejes solo como un ilegal No mates mis ganas He volado mucho para conquistar tu sonrisa clara Y esas madrugadas que me hacen vibrar No puedes malgastar esos momentos Que la vida es un segundo Y si no lo estamos juntos Se consume el sentimiento Y a todo el que pregunta por ti Yo le digo que tienes mi alma Que ya no puedo sobrevivir Si no estás aquí no pasa nada Si no estás aquí no pasa nada Si no estás aquí no pasa nada Tú no te das cuenta De las emociones que en mi mente Estás cuando abres la puerta Llegas con la fuerza de algún huracán ¿Por qué tanta prisa? Quédate tan solo una noche más Déjame tu risa Si sabes que mi vida tú te llevarás No puedes malgastar esos momentos Que la vida es un segundo Y si no la estamos juntos Se consume el sentimiento Y a todo el que pregunta por ti Yo le digo que tienes mi alma Que ya no puedo sobrevivir Y si no estás aquí no pasa nada Si no estás aquí no pasa nada Si no estás Ni un segundo a tu lado te juro Es más que el infinito Si tuviera otra vida seguro Estaría contigo Y a todo el que pregunta por ti Yo le digo que tienes mi alma Y a todo el que pregunta por ti Yo le digo que tienes mi alma Si de cualquier modo son las palabras Yo te he demostrado que tienes mi alma Quédate una noche más Quédate una noche más No te vayas así Ay, qué tanta prisa Dame de tu risa Y de esos labios que me ayudan a seguir a vivir No me des la espalda Si tuviera otra vida La estaría contigo Por eso mi amor No me des la espalda Procura seducirme más Despacio Y no reparo de todo lo que en el alto te haré Procura caminarme ya Como ola del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga Que me aleje Quizás me domine la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca y sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más No sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú y yo Podremos escapar Procura seducirme muy despacio No reparo de todo lo que en el alto te haré Procura caminarme ya Procura caminarme ya No reparo de todo lo que en el alto te haré Procura ser parte de mí No es un dilema del que tú y yo Podemos escapar Procura ser parte de mí 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 Procura mujer, o tenerte despacio Procura mujer, que yo caiga en tus brazos Procura mujer, que se acelera en mis latidos Procura mujer, mi corazón se acelera Procura mujer, que tu día me llegue Procura mujer, sabes que hay luna llena Procura mujer, que te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer, que se acelera en mis espasito Pel dolor, pa el mal de amores Nada como el repique de mis tambores Ya que tírarse a la calle, dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, que dama los amores, olvida los temores que el tiempo se nos va Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita cosa buena que a mí me pone mal Con tus caderas, muchacha morena, báilame este ritmo con sabor a plena Y lo que se quita, saber chorrear, para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero más, y esta noche quiero fiesta Hoy no hará mal que por viento venga Unamos los corazones, hoy todos somos multicolores Pégate un poco más, que dama los amores, olvida los temores que el tiempo se nos va Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita cosa buena que a mí me pone mal Y que venga el coro, que venga Y todo el amor, que venga Para nuestros niños, que venga Que venga la paz, que venga Y que vengan todos, que venga A bailar mi plena, que venga Que venga, bien pegadito, que venga Con mucho cariñito, que venga Y que vengan ríos de onda A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera y la mentira envenena Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, que dama los tambores, olvida los temores que el tiempo se nos va Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita cosa buena que a mí me pone mal Traigo el suelo para mi pueblo, ay sí Cosa buena para que mueva la noche entera Ella menea, camina y baila para que la vea Arras y se alpica cuando se menea Cuando se menea todos la desean Ella menea, camina y baila para que la vea Arras y se alpica cuando se menea Cuando se menea todos la desean Ella es la que sube y baja las mareas Y detiene el mundo si tú la deseas Que va cuando la vea Tira un par de vueltas y se contonea Si te fijas mucho queda sin idea Ella menea, ella menea Ella menea, camina y baila para que la vea Arras y se alpica cuando se menea Cuando se menea todos la desean Ella menea, camina y baila para que la vea Ella menea, camina y baila para que la vea Sacude, camina y baila Ella se meñó Y a mí me gustó Sacude, camina y baila Me preocupa que me estoy volviendo viejo Y hoy es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy volviendo viejo Y hoy es cuando veo las cosas más bonitas Y hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se mezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se mezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay hombre, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr Que se pare el minutero, que no quiero envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quieren vencer Esa negra linda que me tiene loco Tienes swing, tienes sabor y los labios rojos Tienes swing, tienes sabor y los labios rojos Parece figura de telenovela Esa es miel, pura pasión, esa es cosa buena Esa es miel, pura pasión, esa es cosa buena Tiene que me tienes loco y no me das tu calor Con el carmín de tus labios, píntame y dame sabor Verás que me tienes loco y no me das tu sabor Con el carmín de tus labios, píntame, píntame Y dame sabor, sabor, sabor Muñeca caprichosa te crece hermosa Tu orgullo manidosa te hará sufrir Muñeca caprichosa te crece hermosa Tu orgullo manidosa te hará sufrir Mi amor está jugando con el amor Porque eres hermosa, ríes de mí Pero no desprecias mi corazón Porque sé que un día vas a sufrir Muñeca caprichosa te crece hermosa Tu orgullo manidosa te hará sufrir Muñeca caprichosa te crece hermosa Tu orgullo manidosa te hará sufrir Mueva, mueva, mueva la cintura nena Y el que invito se murió Dices que no entiendo que mis besos son invierno Nuestros sueños ya perdieron su color Dices que has buscado en mi mirada una esperanza Una palabra que no salve del dolor Y es verdad no es normal pero debes saber Si no estás se me cae el cielo Tan cansado de este río Quédate sin ti no puedo Que eres todo lo que tengo Yo no puedo solo Llévate este silencio Desdibuja todo el tiempo Yo no puedo solo Sálvame de aquí Sálvame de mí Rescátame que yo no puedo solo Dices que no siento que perdí mis sentimientos Que mis brazos extraviaron su calor Sé que poco a poco fui borrando de tus ojos La promesa que creaba mi ilusión Y es verdad no es normal pero debes saber Si no estás se me cae el cielo Tan cansado de ese frío Quédate sin ti no puedo Que eres todo lo que tengo Yo no puedo solo Llévate este silencio Desdibuja todo el miedo Yo no puedo solo Sálvame de aquí Sálvame de mí Rescátame que Yo no puedo solo Oh, 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 oh Vuelve a despertar La lluvia en mi, derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel El que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me alejen más de ti Y la soledad que va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer Tengo de tener este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir ¿Cómo asimilar todos los huecos Que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí Si apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perderé tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón ¿Cómo volver? Si tuviera la oportunidad En aquel minuto reparar De no caer Si quedaran nosotros a seguir Una huella tenue desde abril Perdiéndose Perdiéndose En las sombras De la llena Porque esto es La rumba Con el sabor De los destinos Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perderé tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón Como volver Si no tuviera la oportunidad En aquel minuto reparar De no caer Si quedaran nosotros a seguir Una huella tenue desde abril Perdiéndose En las sombras De la llena De la pura Te dejo libre, a pesar que te amo Te dejo libre, a pesar de los años Aunque me rompa el corazón, aunque me muera de dolor Sonreiré, para que no sea un triste adiós Te dejo libre, aunque así me haga daño Te dejo libre, aunque a ti ya te extraño Aunque me rompa el corazón, aunque me muera de dolor Sonreiré, para que no sea un triste adiós Palomas a tu vuelo y a volar, en tu cielo encuentres la felicidad Querida, quedarás triste en soledad, pensando si algún día tú vendrás Palomas a tu vuelo y a volar, en tu cielo encuentres la felicidad Si no la encuentras, vuelve ya Y aunque herido el corazón esperará Para darte calor Para darte su amor Libre quedarás Libre quedarás Triste dejarás mi corazón Mi reina Lleva La rumba Te dejo libre, a pesar que te amo Te dejo libre, a pesar de los años Aunque me rompa el corazón Aunque me muera de dolor Sonreiré, para que no sea un triste adiós Te dejo libre, aunque así me haga daño Te dejo libre, aunque a ti ya te extraño Aunque me rompa el corazón Aunque me muera de dolor Sonreiré, para que no sea un triste adiós Palomas a tu vuelo y a volar, en tu cielo encuentres la felicidad Herida quedará, triste en soledad Pensándose algún día tú vendrás Palomas a tu vuelo y a volar, en tu cielo encuentres la felicidad Si no la encuentras, vuelve ya Y aunque herido el corazón esperará Para darte calor Para darte el favor Darte el favor Su favor La luna Para vos, Pablito, amigo De tus hermanos De tus queridos hermanos La rumba en clave Allá va Siento que me muero cuando despertino estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo No Cosas en la vida no se pueden separar Nadie está preparado cuando nos sorprende No es algo bueno, no es algo malo Pero todos llegamos a amar el cuerpo y mente Pero así es la vida, todo nos sorprende Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor Que estruja mi alma, resignarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristezas Nadie escapa de esto, todo nos llega Solo queda hacer el bien y decir amén Cuanto duele vivir, cuanto nos falta alguien Cuanto se nos va a un ser querido No soporto el dolor que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristezas Nadie escapa de esto, todo nos llega Solo queda hacer el bien y decir amén Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo Tu triste recuerdo Cuanto duele vivir, cuanto nos falta alguien Cuando se nos va un ser querido Aquí quedarás Por siempre en mi corazón grabado Siempre quedarás Y me parece mentira Tu que estés allá en el cielo Quisiera estar a tu lado Me está matando el sentimiento Aquí quedarás Y como vivo sin ti Por siempre en mi corazón grabado Siempre quedarás Y eternamente te amaré Aquí quedarás Son tantas cosas que viví contigo No Son tantas cosas que me enseñaste Pero manda a Dios y así es el destino Hasta hoy me parece mentira Que estés en el cielo y ya no te tengo Cuanto duele vivir sin ti La rumba Y con la rumba se queda No es normal El sentir Tanta sed de ti Tengo el corazón Sediento Seco y sin aliento Yo trataré de arrancarme el olor De tu perfume en mi piel Sacarme el sabor amargo de tus besos Y te juro que el tiempo Como un bumerán Sentirás lo que tu dolor provocó Cobarde abandono Al que no le importó Dejarme sufriendo Todo lo que sube y sube Y baja la lluvia Las nubes Sube y baja Tú nunca lo dudes Que aunque tú subes Todo lo que sube y sube Y baja la lluvia Las nubes Subir y baja Tú nunca lo dudes Que aunque tú subes Pronto caerás al suelo Tremendo sabor La rumba Y tu nombre En mi piel Hasta no borré Y ahora dice Libre Yo prefiero estar libre Ya abro mis alas Y voy a volar Aunque me muera muy lejos Mentiste una vez Y mentirás de nuevo Ya verás con el tiempo Todo lo que sube y sube Y baja la lluvia Las nubes Sube y baja Tú nunca lo dudes Que aunque tú subes Todo lo que sube Y sube y baja La lluvia Las nubes Sube y baja Tú nunca lo dudes Que aunque tú subes Pronto caerás al suelo Para que lo goce Lisandro y Morena La rumba Pa, pa, pa ¡Epa, hey! ¡Epa! Aquesto no es sabor Rosa La rumba Lo que sube Ha de bajar Mucho más cuando está hecho Con maldad Planificando lastimar Tú muy pronto aprenderás Que algún día llegará Tu tiempo y lo verás Todo lo que sube Y sube Y baja La lluvia Las nubes Sube y baja Tú nunca lo dudes Que aunque tú subes Todo lo que sube Y sube Y baja La lluvia Las nubes Sube y baja Tú nunca lo dudes Que aunque tú subes Pronto caerás al suelo Siempre arriba Papu Pablo Acosta Vuela Vuela alto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nadie me habla de ti, sin embargo te exaño No me resigno a olvidarte aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras en mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? ¿Te has preguntado por mí si te duele mi ausencia? ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la huida sin saber de ti Amor Papá Eteramente en mi corazón Te amo En otro raso sumía Dejé mi destino Sin encontrar la manera de echarte al contigo Sin encontrar la manera de echarte al contigo Fue como intentar Detener el mar Con un puñado Con un puñado de arena Tapar un volcán Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la huida sin saber de ti Amor ¿Qué pasa con un puñado? 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 ¿Qué pasa con un puñado?